Actriz colombiana agradeció al protagonista de Harry Potter, su compañía. Carolina López y Daniel Radcliffe asistieron al Festival Internacional de Cine de Toronto y ella aprovechó para compartir con él e inmortalizar el momento. Gracias Daniel por compartir conmigo tu increíble y poderosa energía. Un placer conocerte. Escribió la artista en la descripción de la postal donde sale junto al actor. En la instantánea publicada este miércoles, Carolina lució un corto vestido morado y un sombrero rojo. Por su parte, el protagonista de Harry Potter posó con un traje azul oscuro y una camiseta negra. El post de la famosa superó los 37.000 me gusta y los 300 comentarios después de 16 horas al aire. Con estas cifras se convirtió en la publicación de su perfil de Instagram con más interacciones en el último año. Además, medios como La Movida y 15 Minutos replicaron la imagen en sus redes sociales. ¿Qué tal la compañía de Carolina López en el Festival de Cine de Toronto? Escribió este último en su reposto. Cabe recordar que Carolina, reconocida por sus papeles en producciones como La Mamá del Diez, Donde Carajos Está Umaña o La Vendedora de Rosas, está viviendo en Canadá hace casi un año por motivos laborales. ¡Gracias! ¡Gracias!